Hola amigos, bueno como siempre mostrando novedades, ya estamos en época muy linda como para salir a acampar a colentirlado, así que bueno, queríamos mostrar algo que está muy bueno, que ha entrado hace un tiempito, que son las colchonetas inflables de la marca Spinit, esto acá inflamos una para que lo puedan ver como queda inflada, fijate el espesor que te queda, te queda un espesor de unos 6, 7 centímetros más o menos, eso lo hace que nos aísle del suelo, con lo cual no pasamos frío, no tomamos el frío del suelo y aparte dormimos obviamente mucho más cómodo, este modelo viene así, con la almohada como tenemos en este que inflamos y si no viene liso, sin almohada, están las dos posibilidades, esto queda para que te des una idea, Gaby desarmado así, es excelente, pesa 400 gramos, super compacto ideal para meterlo en una mochila, lo llevamos, dormimos bien cómodo y no nos hace ni mucho gusto ni mucho peso, si, viene con las válvulas, que ya traen la válvula de seguridad para que no se pueda salir el aire, bueno nada, mira la que inflamos ahí, la que está inflada queda guardadita acá adentro para que te des una idea, realmente son un producto de excelente calidad, con un material bien grueso, bien resistente que hace que sea bastante difícil que se pinche, inclusive es un material más resistente que los colchones tradicionales, esto lo podemos inflar con la boca o con cualquier inflador tradicional de los que tenemos para inflar colchones o todo lo que es inflarnos, bueno nada, como siempre decimos envíos a todo el país, esperamos su consulta, nos vemos en la próxima con más novedades